Mis hijos me obedecen sin razón y este cuerpo se descompone sin razón. A lo mejor hay alguna razón. Hay razones escondidas o guardadas por ahí. A lo mejor, pero no tengo posibilidad de encontrarla. A mí me gusta buscar cosas perdidas. Tiene algo de tierno. Mira, no lo había pensado. No me importa. El cuerpo maternal es una víctima y es horrendo. Hay algo dulce en los objetos y las razones perdidas. O mejor dicho, en las causas. O bueno, en todo. Lo perdido es acariciable. ¿Piensas bien? Gracias. No sé cómo llegué hasta aquí. A esta carne usada. A esta piel cansada. A este pelo más rebelde de lo normal. ¿Cómo llegamos las madres hasta este punto en donde la maternidad se vuelve en contra nuestra? No sé. No sé. Son noticias madres que matan a sus hijos. Madres que torturan a sus hijos. Madres que se suicidan con sus hijos. Y otras cosas horribles que hacen las madres en un acto desesperado en el que sus hijos están ahí. Igual que otras cosas como cobijas, librerones, pañales, estufas, zapatos, cosas que hay en las imágenes de madre, además de sus hijos dependientes. Las madres siempre están limpiando. Sí. Es como un ejercicio de libertad. O no. Nunca. Nunca. Se habla de la madre de todos los días. La madre ignorante y eficiente. La madre perdida. La madre agotada. La madre cansada. La madre madres. Se adjudican cosas rosas a las señoras con hijos. Pero las madres son cuerpos que se cansan. Personas que van contra el tiempo. Mentes que piensan por otros. Personas que van contra el tiempo buscando ganar tiempo al tiempo. No. No. Gracias por ver el video.